Y te, solo a ti me saca una sonrisa Que yo vi que te ignore Cuando me daba ese amor Porque la vida es así Tú y yo, fuéramos felices Juntos, ¿dónde estás? Que yo no te puedo olvidar Mi llamerita Es que tu tía la mamacita de acostumbre necesita ¿Qué tal si no me muevo agarrando y me muevo cogiendo la vista? Disfrutando la vista Mi llamerita Sabes que me saca una sonrisa Si yo te quiero, no te lo niego Hace muchos años de esperarte y yo espero que Estemos juntos al lado otra vez Tú y yo se en el lado Sé que tú eres de calor Y te doy gracias por estar conmigo Y no, yo quiero ser más que tu amigo El que te consiente Y a ti siempre te entiende Tú siempre estás en mi mente Siempre estás en mi mente La venta que te vi Yo me enamoré ¿Dónde estás? No te quiero ver Imagina lo todo al amanecer Le damos una noche de placer Te amo bebé Lucha de verita Es que te quiero la masita La costumbre necesita ¿Qué tal si me vamos agarrando manos Cuyendo la brisa Disfrutando la vista Cuida mi de verita Sabes que me saca una suerte Si tienes duda me gusta a mi Yo no se muero me hace feliz Hoy no te conocí Yo sentí a mi a te amar Tu mi caso de inspirar Despírame pero Y ahora que primero que te quiero ¿Dónde está mami que siente? Yo me muero No temerte causar desespero Despírame pero Y ahora que primero que te quiero ¿Dónde está mami que siente? Yo me muero No temerte causar desespero Ya me grita Es que te quiero la masita La costumbre necesita ¿Qué tal si nos vamos agarrando manos Cuyendo la brisa Disfrutando la brisa Digo mi de verita Sabes que me saca una sonrisa Alelele 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 Lele Lele Alele